¡Vamos! 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 Yo pienso que nosotros haciendo esto, nosotros vamos a regar la cultura de nosotros por el mundo. Y independientemente de eso también, yo quisiera que los mismos cubanos aquí vieran estas cosas, porque aquí se está vendiendo mucho la cultura. Porque hay muchas personas que piensan que saben, y no nacieron con eso, se lo enseñaron como quieran, y lo siguen enseñando por ahí para allá. Y no lo vivieron, no tienen trascendencia de eso, no hubo una persona que realmente lo enseñó como fuera para que fuera un profesor. Porque también todo el mundo no puede ser profesor. Hay gente que baila, que baila muy bien, pero no pueden enseñar. No tienen metodología. Y entonces, yo estoy muy contento con este documental, con esta cosa. Porque... también hay personas que no me conocen, y por ahí también me puedan ver. porque ya en el mundo ya nosotros un poquitito ya estamos más... estamos más... más conocidos. Pero... para mí... esto es un regocijo. Porque también no hay... aquí no hay la posibilidad de hacerlo. y... no sé, ustedes nos han dado la posibilidad de... de que el mundo vea lo que realmente nosotros sentimos y lo que hacemos. Bueno, quiero también darles las gracias a los compadres, a Cristian, a Mirna, que me estuvieron ahí presentes para hacerse el trabajo. Y quiero darles mi mensaje... a los primeros que quiero darles a mis mensajes son a mis gente de aquí, que están aquí conmigo. Mis muchachos de aquí también, que seguían en el espejo que está haciendo Adoni con su gente. Que yo lo quise hacer aquí también, y no me dieron la oportunidad. Porque se viraron mucha gente. Lo que tienen que hacer es un ICE. Lo están haciendo... o con suerte o con él.